Hola, soy Tony Gutiérrez de Nebul y es el segundo vídeo monográfico sobre las Perseidas, sobre cómo planificarlas, capturarlas y procesarlas. En el vídeo anterior te he mostrado cómo lo hago yo para planificarla. Para planificar las Perseidas, he personalizado en el ejemplo de las Perseidas, porque lo tenemos ahora, es una de las mejores lluvias de estrellas del año. Sin ninguna duda, junto con las Geminidas, que esa es Champions League, esta también, esta es prácticamente Champions League también este año. Las Perseidas es brutal, la tasa de meteoros que tienen, o hay luna, o salen muy tarde en la noche. O sea, que espectacular, eso unido al buen tiempo de verano. Seguramente puede llegar a ser hasta incluso la mejor lluvia de estrellas. Bueno, la de Geminidas es mucho Geminidas, pero el tema del invierno es que siempre hace peores condiciones climáticas. Gracias. Entonces, en el primer vídeo, te he intentado explicar cómo lo hago yo, es un poco lioso, igual no sé si te has liado o no. Si tienes dudas o eso, me escribes, escríbeme a tony.nebull.com y me comenta las dudas que quieras. O las pones aquí en los comentarios también. Los comentarios soy bastante más lento contestando comentarios en YouTube. No lo llevo al día porque ya con el correo ya voy servido, pero bueno, lo intento. Entonces, si tienes cualquier duda, es como lo hago yo, puede ser un poco lioso al principio, pero vamos, siempre es un poco lo mismo. Es integrar el concepto de campo de visión vertical, sobre todo. El imaginarte ese trozo del cielo que está cogiendo tu cámara. Cuanto más hacia abajo la inclinas para coger más suelo, pues bueno, la parte de arriba te coge un trozo del cielo que está también más para abajo. Entonces, tienes que saber a qué altura queda el radiante con los grados de elevación y también tienes que saber los grados de campo vertical que tiene tu cámara. Entonces, bueno, puede parecer un poco lioso, pero es hacer unos números y coger un poco de práctica. Y hasta puedes practicar, por ejemplo, una cosa que no dije en el vídeo anterior, con la polar. En función de tu ubicación, pues bueno, la polar coincide, esto siempre me lío creo que con la latitud, me lío siempre con longitud y latitud, con la latitud. Entonces, en España estamos a 30, yo estoy a 39 grados y pico, entonces la elevación de la estrella polar coincide con la latitud en lo que yo estoy. Entonces, sé que la polar la tengo a 39 grados, entonces puedes hacer, si quieres, si es tu caso, bueno, en la ubicación en la que tú estés, pues tal cual. O sea, si estás en España será más o menos eso. Entonces, juega a, si quieres, practicar antes con intentar encuadrar la polar. Te vale esto también para las circunpolares, ¿eh? Mucha gente que igual me dice, ay, casi, 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 por poco no la pillo, ¿no? Te ha quedado ahí muy justa la polar o te ha quedado ahí muy al borde, pues el truquito este de ver el campo vertical que te está dando la configuración de tu cámara con tu óptica para ver qué trozo del cielo estás cogiendo y a qué altura te va a quedar la estrella polar, es un buen ejercicio que te valdrá tanto para hacer circunpolares y que te quede en la polar, que se vea bien, que no esté muy arrinconada o que casi te entre pero no te llegue a entrar, ¿vale? Que eso da mucha rabia. Luego cuando la ves y dices, ay, ¿por qué poco pero no me ha entrado, no? Entonces, para evitar eso y además ese ejercicio es exactamente igual para meter al radiante dentro, ¿vale? La polar no se mueve, el radiante sí que se mueve a lo largo de la noche, pero vamos, el ejercicio es el mismo. Entonces puedes practicarlo con la polar que la tienes toda la noche y te valdrá para circunpolares y también te valdrá para lluvia de estrellas. Pero este no era el objetivo, esto es un poco off the record, así que lo he metido aquí antes del vídeo para enganchar con el anterior porque igual te has quedado ahí con tantos números, que si el 20% del suelo, que si el 30%, bueno, cógetelo como referencias de ejemplos, ¿vale? Pero vamos, quédate con la idea, por ejemplo. Si tuvieras la mitad del suelo y la mitad del cielo, pues tendrías un 50% del suelo, un 50% del cielo. Si tienes 70 grados de ángulo vertical y tienes la mitad para el suelo, pues eso quiere decir que tienes 35 grados aprovechables para el suelo, 35 grados que están cogiendo el cielo. Si la polar la tienes a 39 grados, como es mi caso, con esa configuración, la polar me queda fuera de la imagen porque la tengo a 39 cuando estoy cogiendo, como estoy dejando solo la mitad de la imagen para el cielo y me quedan, por lo tanto, me quedan 35 grados para el cielo porque con mi configuración cámara objetivo tenía 70, pues me queda fuera. Entonces, siempre son los mismos números, puede parecer un poco así lioso, pero es coger un poco de práctica. Y luego es que, vamos, es que vas ahí con una precisión brutal y te queda la polar cuando toca, te quedan los radiantes donde tocan, o sea, te recomiendo que practiques un poquito con esto porque es un método que, vamos, es que lo clavas, ¿eh? O sea, sin pega. O sea, yo no me he dejado un radiante fuera y no me he dejado una polar fuera. O sea, haciendo estos números y con fotopills tienes los datos, te da toda la información del ángulo de vertical, de la posición del radiante y todo eso te lo da fotopills, así que anímate y nada, son, son, nada, es un poco de familiarizarte porque realmente es un poquito de práctica y verás como no es complicado. Y voy a lo que es en cuestión este vídeo, ¿vale? Es los primeros 5 minutos of the record, como resumen del anterior. Este vídeo lo que pretende ser es la segunda gran duda, es decir, ¿qué parámetros escojo para capturar? O sea, ¿qué parámetros escojo? Pues depende, ¿no? O sea, depende pero no depende, ¿no? O sea, la lluvia de estrellas tiene una particularidad que es muy fácil de capturar, entre comillas, es decir, aquí no hay secretos. Hay dos cosas que juegan muy a favor de la lluvia de estrellas. Lo que queremos, entiendo yo, si quieres hacer una lluvia de estrellas, entiendo que el objetivo es coger la mayor cantidad de meteoros posibles. Eso es el objetivo, siempre suele ser ese. Vamos, si no, es muy fácil, te vas ahí, estás solo 5 o 10 minutos y ya está y te vas a casa, ¿no? Pero entiendo que el objetivo es sacar muchos meteoros para que se vean muchos meteoros en el cielo, el efecto de irradiación respecto al radiante, si estás encuadrando con el radiante, podrías no encuadrar al radiante y encuadrar al opuesto y creará la sensación como el efecto lluvia, ¿no? Sí, sin una irradiación, pero sí como que caen del cielo. Pero bueno, sea cual sea tu caso, sea cual sea la opción que vayas a hacer a nivel compositivo, la verdad es que lo que queremos es obtener contra más mejor. Entonces, para conseguir eso, aquí no hay secretos. Hay dos parámetros claros. Una es el tiempo que estás allí, cuanto más tiempo está, más coges. Punto pelota, es decir, esto es como pescar. Cuanto más tiempo tienes la red echada, más peces se te enganchan. No hay más, no hay ningún secreto en esto. Y luego, número dos, importante, el tiempo de exposición. No pienses en el tiempo de exposición solo para que las estrellas te queden puntuales, que sí, que está bien, que las estrellas te queden puntuales. Eso es como un obligado, ¿no? Para mí. Las estrellas tienen que quedar puntuales. Pero en este caso puedes decidir voluntariamente reducir mucho más el tiempo de exposición. Decidir, imagínate que con tu configuración de cámara objetivo, que tienes un angular, con 20 segundos de exposición te quedan las estrellas puntuales. Y dices, ah, pues bueno, pues si con 20 segundos me quedan puntuales, pues ya está, por 20 segundos. Sí y no. Porque si en vez de 20 pones 10 segundos, será mejor. Y si en vez de 10 pones 5, será mejor. Es decir, cuanto más bajes el tiempo de exposición, compensándolo luego con la ISO, para que la imagen no te quede negra carbón, ¿no? Aunque eso daría un poco igual, lo del negro. Pero, ¿por qué? Porque ten en cuenta que es un meteoro, ¿no? Un meteoro es un, pues eso, el trocito este de piedrecita polvo que entra a la atmósfera, que emite luz en la combustión, ¿no? Al deshacerse en la atmósfera por el calor, emite pues esa luz. Ese destello de luz hasta que se consume. Y eso dura muy poquito, muy, muy poquito. Un segundo, vamos a ver, generosos, muy generosos, dos segundos, guau, estamos siendo muy generosos, ¿no? Yo como número redondo, estimo que un meteoro dura un segundo. Vamos a poner ese número redondo. Entonces, la luz del meteoro, vamos a asumir que dura un segundo en el cielo. Por lo tanto, ese trocito del cielo en el que ves al meteoro, está un segundo iluminada por su luz. El resto de tiempo, lo que hay en el cielo es cielo. El cielo que haya, con la luz del cielo que tenga. Y ahí entramos en el segundo factor, la contaminación lumínica, ¿no? Si estás en el desierto del Sáhara, pues perfecto. No tiene ningún problema porque es un cielo súper oscuro. Entonces, verás al meteoro brillar, el meteoro iluminará ese trocito del cielo, ese rastro lo iluminará durante un segundo, luego se apagará y el resto del tiempo el cielo es tan oscuro que no pasará nada. Pero, claro, si no estás en el desierto del Sáhara, cuanto más luz tenga, cuanto más offset, cuanto más esa base ilumínica que tenga tu cielo, cuanto mayor sea, a partir de ese segundo que brilla el meteoro, todo el tiempo que pase, es luz que está enterrando el meteoro, que lo está enterrando, que se está tirando encima de él, ¿no? Entonces, claro, luego hay un tercer factor que es la intensidad de los meteoros. No todos los meteoros brillan igual, ni mucho menos. Hay unos que pegan unos fogonazos, que es una maravilla, que eso es casualmente, no sé por qué, siempre da la sensación que caen fuera del encuadre. Lo ves y dices, joder, ya no lo he pillado. Él se ha quedado fuera. Pues eso siempre pasa, ¿no? Los gordos parece que todos caigan fuera. No es así, algunos te caen dentro, pero al final, en función del ángulo de visión que tienes, coges un trocito del cielo, no lo coges todo. Y además estás gastando un trozo para el suelo, pues menos aún. Entonces, lo que quiero decir es que hay algunos más brillantes y otros menos brillantes o menos intensos. Entonces, los más brillantes, pues puede ser que tengas menos problemas. Pero los más flojitos, los menos intensos, si brillan un segundo y tampoco son muy fuertes, y luego estás tú 19 segundos más de captura, que lo único que estás tirándole es toda la luz que tenga el cielo encima a eso, pues al final prácticamente o ni se ven y los pierdes directamente o es que pasan absolutamente inadvertidos o no se ven nada. Entonces, para conseguir que el brillo de los meteoros sea lo mayor posible y destaca lo mayor posible en el cielo, cuanto menos tiempo de exposición cojas, mejor. En el caso extremo, imagínate que ponemos un tiempo de exposición de un segundo, solo de un segundo. Vamos a poner un caso extremo, ¿no? Y vamos a poner que está sincronizado todo, que justo en el tiempo de captura empieza la cámara a capturar, en ese momento brilla un meteoro y justo cuando acaba de capturar la cámara, el meteoro se apaga, ¿no? Entonces es como todo maravilloso, un mundo de color de rosa, maravilloso. Ese sería el caso ideal, en el que todo el tiempo de captura ha coincidido con luz del meteoro. Eso es maravilloso, mejor que eso no lo vamos a poder obtener, es el caso súper ideal. Tiempo de captura igual a tiempo de luz del meteoro. Pero maravilloso, o sea, ya no podemos ir a mejor. Vale, entonces, del caso ideal, que eso es una utopía, ¿vale? Poner un tiempo de captura de un segundo, entre otras cosas porque los cortarás, ¿vale? Entre otras cosas porque no va a haber un... el meteoro sale cuando sale y no está sincronizado con la captura de la cámara, por lo tanto lo más fácil, si reduces mucho el tiempo, es que los cortes. A mitad de trazo los cortes y queda más feo. O sea, entonces aquí tenemos otro problema, ¿no? Que es el sincronismo. Entonces, no te puedes pasar por abajo, no puedes poner un segundo porque no tendría sentido. Y no te puedes pasar por arriba, porque si te pasas por arriba, pues puede ser que los entierres, en función de la calidad del cielo que tengas. Si tienes una calidad de cielo buena, no hace falta que sea el desierto de Sáhara, pero que sea un cielo relativamente oscuro, relájate, no tiene tanto inconveniente, ¿no? Pero si tienes un cielo con cierta luz, pues entonces sí que es importante que reduzcas. Que reduzcas el tiempo de exposición. Entonces, si puedes exponer 20 segundos o 15 para que las estrellas te salgan puntuales, pues igual te interesa disparar 10 o 12 segundos u 8 segundos. Que está muy por encima del mínimo teórico, este de un segundo que te he dicho yo. O sea, la probabilidad de que cortes un meteoro ahí es relativamente muy baja. Complicado que lo cortes. Y bueno, pues al final la relación entre el tiempo que brilla el meteoro y el tiempo que está sumando luz del cielo, pues es aceptable. Entonces, yo muchas veces elijo un tiempo entre 8 segundos, 10 segundos, 12 segundos, ahí me muevo. Aunque podría, podría perfectamente capturar con un poco más de tiempo de exposición y las estrellas me seguirían quedando como puntuales, ¿no? Pero meto esta variable también en la ecuación. Entonces, hemos visto, uno, tiempo de captura, hay tiempo de estar allí, ¿no? Tiempo de hacer fotos, cuanto más tiempo estés mejor. Número 2, el tiempo de exposición. Tiempo máximo de exposición es el que las estrellas te queden como puntos y a partir de ahí, bájalo en función de la calidad del cielo que tengas, ¿vale? Si es un cielo bastante bueno, pues lo puedes dejar conforme está para que te queden las estrellas puntuales. Y si el cielo ya no es tan bueno, pues lo puedes ir bajando sin pasarte mucho, porque entonces puedes llegar a cortar meteoros. Pero bueno, como criterio general, lo podrías incluso poner 6 segundos, caso muy extremo, 4 segundos. Eso estamos hablando de casos muy extremos. Casos más normales, 10, 12 segundos de captura, 8 entre 8 y 12 segundos de captura son casos. En mi caso, que suele tener cierta luz, pues suelen ser casos habituales. Y ya casos con cielo muy buenos, pues eso, 15, 20, 30 segundos en función de si la focal y tu cámara te permiten que las estrellas queden como puntos. Obviamente, si gastas montura ecuatorial, los criterios cambian. En cuanto a estrellas como puntos, porque puedes disparar 2 o 3 minutos y aquello te va a quedar como puntos. Pero claro, no te recomiendo que si gastas montura ecuatorial, estés manteniendo la posición 3 minutos. No te lo recomiendo en absoluto por ningún lado. Es decir, porque es que al final vas a tener un segundo de brillo y vas a tener, yo qué sé, 180 segundos y son 3 minutos de captura de tirarle luz al cielo. Entonces, salvo que estés en un cielo mega ultra oscuro, no te lo recomiendo, que alargues tanto los tiempos. Aunque tengas montura ecuatorial, más allá de 30 segundos, también depende de la calidad del cielo, pero yo no lo recomendaría. Entonces, eso en cuanto a tiempo de exposición. A partir de ahí te salen un número de imágenes. Te salen muchas imágenes, muchas. Vale, muchas imágenes. En el caso que te voy a enseñar ahora, bueno, lo puedo compartir ahora mismo contigo. Vale, este es el caso... Este, por ejemplo, este es el arbolito que veías en el vídeo anterior, pues este es el arbolito. Aquí estoy un pelín más bajo, me he bajado, entonces tengo aún más comodidad incluso. Fíjate tú, la altura del radiante me queda a mitad de imagen, incluso un poco por debajo de mitad de imagen. Tengo mucha holgura. Tengo meteoros por arriba, meteoros por abajo, meteoros por los lados. O sea, perfecto. Es decir, esto es un poco la polar, además la tengo por aquí. También me tengo una circunpolar. Y nada, es muy cómodo esto. Vale, pero lo que te decía, fíjate aquí arriba a la izquierda, tengo ISO 3200. Bien, tampoco ni muy alta ni muy baja. Focal de 18 milímetros. F 3,5. Esto ya son manías mías. Yo le cierro siempre, suelo cerrarle dos trozos de paso para que gane un poco más de calidad óptica con mi objetivo. Este más cerca del punto dulce, que está sobre los 4, sobre F4. Y bueno, en este caso, exposición de 8 segundos. Una exposición, pues, con esta configuración podría haber disparado tranquilísimamente a 15-20 segundos. Bueno, a 20 no lo sé, porque yo soy muy exquisito para estudiar como puntos. Pero a 15 seguro, podría haber disparado un tiempo de exposición de 15 segundos seguro. Y me hubieran quedado puntuales. Pero, sin embargo, he decidido poner un tiempo de exposición de 8 segundos. ¿Para qué? Pues, para que coge el máximo número de metidos posibles. Siempre, incluso los más tenues. ¿Vale? Coger más metidos horos aunque fueran tenues. Luego, con Neville, luego ya eso te lo enseñaré en el siguiente vídeo. Donde procesar esta imagen. Luego ya puedes subir la exposición para que los más tenues incluso se vean mejor y tal. Pero bueno, a nivel del tema de datos. Las Perseidas, por lo que he visto en mis imágenes y en las imágenes de también otros usuarios. Tienen unos colores muy chulos los metidos. Son unos colores muy bonitos. Generalmente tienen, tiran muy averdoso. Por lo menos lo que he visto yo. En mis fotos de Perseidas y en fotos de Perseidas de otros usuarios. Y tienen unos colores especialmente bonitos. Lo de las Perseidas. En otras lluvias de estrellas no los he visto tan llamativos. Esta sesión, 1778 imágenes. Claro, 1778 imágenes. Claro. Es decir, he estado aquí 5 horas. He empezado a las 12 y media, 0.31. Y he acabado de capturar a las 5.34. Es decir, he estado toda la madrugada ahí en el campo. 5 horas de captura, 8 segundos, pues 1778 fotos. Importante. No el mínimo tiempo posible entre fotos. El mínimo tiempo posible. O sea, el mínimo. Yo lo que tengo configurado mi cámara es el mínimo. Si tú lo que puedes configurar es un segundo, yo lo tengo incluso menos de un segundo. Porque conozco mi cámara y tengo una forma de hacer que dispare prácticamente de forma secuencial. Entonces, el mínimo tiempo posible. Yo no soy muy excesivo. Pero ya que voy a estar 5 horas en el campo, pues 5 horas. Si hago un tiempo de captura de 8 segundos y de cada 8 segundos me pierdo uno, al final es una octava parte del tiempo que lo estoy tirando a la basura. Entonces, que si no queda otra, vale. Si no te queda otra porque menos de un segundo la puedes poner, bien. No pasa nada, tampoco es mucho. Lo que quiero decir es que no pongas más tiempo. O sea, no te pongas ahí 5 segundos entre fotos, 10 segundos entre fotos para tener menos fotos. Claro, si te vas a pegar la paliza de estar ahí 4, 3, 5 horas en el campo, que sean lo más productivas posibles. Que tengas la mayor cantidad de tiempo capturado posible. Entonces, tiempo de exposición, tiempo entre fotos, el mínimo que puedas. Absolutamente el mínimo que puedas. Que tendrás mucha morralla, que tendrás un 95% o más de fotografías sin nada. Sí, así va a ser. Vas a tener mucha mierda hablando claro, ¿vale? Pero el problema es que con los meteoros tú no sabes cuándo sale uno. Entonces, yo, pues eso, de principio hasta final, todos los que tengas, mínimo tiempo entre fotos. Te salen muchísimas fotos. Esto luego a Nebul le va a costar mucho rato procesar. Estamos hablando de horas. Esto, pues no lo sé, te lo diré en el siguiente vídeo, no te lo quiero avanzar ahora, pero porque luego lo que voy a hacer es reprocesar y así te diré los tiempos exactos que me han costado a mí. Pero estamos hablando de muchas horas, de más de 10 horas seguro. 10, 12 horas, 14 horas, es fácil. Esta es una imagen de 36 megapíxeles. Bueno, no es una, son 1778 imágenes de 36 megapíxeles, es una barbaridad. Donde la sensibilidad de detección de meteoros de Nebul también es altísima. Entonces, nada, a mí eso no me preocupa. Yo las cargo todas y luego Nebul va haciendo su trabajo. Y a mí eso me da totalmente igual. Porque luego ya, cuando ha acabado su trabajo, tengo toda la información y ya puedo hacer el procesado, lo que es la parte bonita, ya delante del ordenador, cogiendo, seleccionando los meteoros, dejándolos con el nivel de exposición que te gusta y todo eso, que eso es lo chulo. Y eso, vamos, eso lo hace mucho más ligero. De hecho, tengo un reto, a ver si lo consigo para el siguiente vídeo. No te lo avanzo, pero quiero, bueno, sí, te lo digo. Quiero hacer un revelado, un procesado express. Quiero a ver si bato, no sé, el récord del mundo. Hostia, pues sí, va a ser, vamos, te lo digo yo que podría ser el récord, seguro, seguro, vamos. Quiero batir el récord, lo digo públicamente. Quiero batir el récord del mundo en procesar una fotografía de lluvia de estrellas en el menor tiempo, ¿no? Sin contar, obviamente, el tiempo que el ordenador está haciendo el procesado él, eso no lo cuento, sino de estar tú delante del ordenador solo, ¿no? Quiero a ver si tengo ahí como un objetivo de hacer un procesado ultra rápido, ¿no? Y verás con qué poco tiempo, con qué poco tiempo se puede sacar. Con poco tiempo de estar tú delante, que el ordenador luego se tira 10 horas o 12 horas haciendo cosas. A mí eso me da igual. O sea, no sé, también tengo la nevera todo el día encendida para enfriar, o sea, me da un poco igual, ¿sabes? Entonces, el tiempo de que yo valoro mi tiempo, o sea, el tiempo que el ordenador está haciendo trabajo, para mí es como una bendición total, una bendición total, no estoy yo haciendo eso. Entonces, eso en cuanto a... eso ya lo veremos en el próximo vídeo. Entonces, 1778 fotos, 8 segundos. Ten en cuenta también, importante, esto ya son manías mías, pero a mí no me gusta cambiar de tarjeta, ¿vale? No me gusta cambiar de tarjeta durante la noche, estoy muy obsesionado para que no se mueva el trípode y tal. A veces lo he hecho, sí, a veces lo he hecho. Pero ten en cuenta también la capacidad de tu tarjeta, ten en cuenta también la capacidad de tu batería. Importantísimo, la capacidad de tu batería y la capacidad de tu tarjeta. Porque igual calculas tú que vas a estar 5 horas ahí, te haces los números y tu batería te dura 2 horas y media, 3. Entonces, tenlo en cuenta, ¿vale? No te vayas a dormir, no te quedes ahí torrado, que a mí también me pasa, que me relajo y al final te duermes. Entonces, sobre todo en veranito, ¿no? Si te llevas una sillita y estás cómodo y tal, pues al final te das una cabezada. Entonces, ten en cuenta la batería. Por favor, la batería, porque si no luego al final estás ahí y te llevas un chasco del copón. Mierda, se me ha acabado la batería, ¿no? Entonces, tienes que tener muy medida y al hacer muchas fotos se consume bastante batería, lo que te dura la cámara. Si no lo sabes, haz pruebas, haz pruebas en casa. Yo solo, vamos, lo primero que he hecho yo siempre, cuando me he comprado una batería y te lo recomiendo, es que la testees con tu equipo. Yo eso lo he hecho siempre, no alguna vez. Siempre que compro una batería, la pongo a mi cámara y le pongo, por ejemplo, un tiempo de exposición normal, medio, da igual, 10 segundos. Le pongo 10 segundos y pongo la cámara, pim, pam, pim, pam, pim, pam, 10 segundos con esa batería. Y ya cuando voy al cabo de X tiempo y la cámara ya se me ha apagado, ya no está más muerta que muerta, entonces digo, vale. Luego voy a ver las fotos que ha hecho, que me da igual la foto, luego la voy a borrar, porque son fotos, las pongo con la tapa y todo, que me da igual la foto. Lo que voy a ver es el tiempo entre la primera y la última foto. Entonces, diré, vale, pues han sido 3 horas y media, perfecto. Pues ya sé que tengo 3 horas y media, no hace falta que apures, pues date un poco de margen para no apurar. Dice, vale, pues ya sé que con esta batería tengo sobre 3 horas, vale, y son 3 horas y media. Entonces ya sé que si empiezo a las 12 de la noche y me quiero quedar hasta las 5, pues a mitad noche voy a tener que cambiar la batería. Si quiero, si quiero seguir, si no, pues nada, si no, cuando se acaba la batería me voy, pero entonces no tiene sentido que te quedes hasta más allá de las 3 de la noche, vale. Entonces, ten en cuenta eso. Muy útil en este caso es un grip, súper útil. Pero esto ya cada vez está más en desuso, sobre todo con las mirrorless, que cada vez son más pequeñitas y le ponen menos cosas. Un grip es súper útil. Otra cosa que sí que se gasta mucho con mirrorless es el tema de los powerbanks estos o de las baterías adicionales. Hay una cosa que se llaman las Dummy Batteries, lo puedes buscar en inglés, es algo así como, voy a ver si lo encuentro por aquí. Una se llaman Dummy Batteries. Dummy Batteries. Vale, lo tengo que ver por Canon, por ejemplo, para que no digamos que siempre hablo de Nikon. Dummy Batteries for Canon, vale, no tengo ni comisión ni nada, que yo a esto no me dedico. De hecho no voy a poner ningún enlace. Entonces, son, para que veas, es una cosita, esta es la oficial de Canon, vale. Pues son como la batería normal, tal cual. Es como una batería normal, simplemente que sale un cable. Y este cable luego lo puedes llevar con un adaptador, lo puedes llevar a una powerbank, lo puedes llevar a, si tienes corriente es un poco obvio, ¿no? Para fotografía de estudio, pero bueno, tienes los de la máquina, los de la cámara marca del fabricante y luego tienes los de la marca blanca o marca, llamémosle, yo que sé, for Canon USB, ¿no? Si puedes colocar un USB o algo así, pues te saldrán los adaptadores, por ejemplo, como este, ¿no? Donde puedes, tienes ya el adaptador para, pasas de una batería que está vacía, que no tiene nada, a un USB que ya puedes conectar a una powerbank. Con esto, simplemente, consejo, ten en cuenta, y esto es un poco, con las mirrorless seguramente no haya problema, voy a quitar esto ya, con las mirrorless, seguramente no haya problema porque consumen menos. Pero yo, por ejemplo, con mi full frame he tenido problemas con los powerbanks, porque tiene que subir y bajar el espejo, todo el tema del enfoque, entonces le cuesta, consume mucho amperaje y he tenido problemas con las powerbanks y es verdad que es que no me funciona, ¿vale? Porque no tiene suficiente chicha a nivel de amperaje la powerbank para mover mi batería, mi cámara. Con las mirrorless creo que el problema es infinitamente menor, pero bueno, lo digo porque de cara a si te vas a animar a comprarte una dummy battery de estas, yo tengo una, tengo una tanto para la de 90 como la de 810, no las gasto, pero las tengo, las he probado y tal. Y ten en cuenta, cuidado con la powerbank, entonces tiene que ser una powerbank de cuanto más amperaje posible, cuanto más miliamperios de estos, mejor, ya no solo de capacidad, sino de corriente, es un poco técnico, ¿no? Pero de qué corriente puntual puede sacar la powerbank, entonces si son pequeñitas y tal, yo tengo problemas. Yo de hecho me compré, me he comprado varias veces y con la de 810 no la ha conseguido funcionar. Si la conecto a la corriente alterna de casa con un transformador, sí que me va con la dummy battery, pero con una powerbank no. Entonces, bueno, lo que te digo, si quieres probarlo bien y si no tal. Yo soy más partidario de un grip, yo gasto un grip en el que tengo dos baterías, además son baterías grandes, las mías yo no tengo problema de batería porque me duran 7-8 horas, hasta más de 8 horas he hecho capturas con las dos baterías y vamos, perfecto, sin problemas. Y si no, pues siempre te queda la opción de cambiar la batería, o sea, no pasa nada, también puedes a mitad de noche cambiar la batería, ten en cuenta, como te digo, tanto la batería como la tarjeta, ¿vale? Entonces, ten en cuenta también la capacidad de tu tarjeta. Si gastas una tarjeta de 64 gigas, pues más o menos, a grosso modo, tenés una estimación de cuántas fotos te caben. Porque imagínate en el caso este, ¿no? El que estaba yo ahora aquí enseñándote, 1778 fotos, claro. Si cada foto es de, vamos a hacer números redondos, de 50 megas, que más o menos en mi cámara, vamos, números, son 40 megas, en mi cámara más o menos están entre 40 o 50 megas, le vamos a poner números redondos, 50 megas. Entonces, 50 megas por 1778, pues eso, tienes 88, bueno, prácticamente 90 gigas, que te va a ocupar. Entonces, tenlo en cuenta, simplemente, porque yo en mi caso, lo que no me gusta cambiar de tarjeta, porque igual que no me gusta cambiar de batería, no me gusta cambiar de tarjetas. Entonces, lo que hago es, tengo una tarjeta, tengo varias tarjetas, pero bueno, le pongo una tarjeta de la máxima capacidad posible a la cámara, que en mi caso son 128 gigas, y yo sé que toda la noche la aguanto bien. Entonces, ya ves, me lo he montado de forma que no pongo el cambio de batería y de forma que no he cambiado de tarjeta, pero que no pasa nada, ¿eh? Que en alguna ocasión también he cambiado de tarjeta y tampoco pasa nada. Vas con cuidado y tú para no mover nada, no le peques ningún golpe al tiempo ni nada, ya está. Lo importante, sobre todo, es eso. Ten en cuenta la capacidad de la tarjeta para que no estés allí pensando que la cámara está haciendo fotos y tienes la tarjeta llena. Entonces, es muy fácil, mira más o menos cuánto suele ocupar una foto, de las fotos que tú hagas. Yo tiro con RAW comprimidos, al formato de Nikon con compresión, pues he visto que la... Yo no veo diferencias, ¿no? Entre el RAW sin comprimir y el RAW comprimido. Aparte de que ocupa el doble sin comprimido, no he visto aquí... Igual si voy a nivel del decimal, sí, pero no he visto unas diferencias que me lo compensen. Entonces, yo voy a RAW con compresión en Nikon y más o menos estoy en torno a unos 40 megas por archivo con una resolución de 36 megapíxeles y vamos, yo sé que eso en mi tarjeta es en las que me caben, ¿no? Las fotos que te caben. Haz tú también un poco la estimación de tu tarjeta y así lo tienes claro. ¿Qué tienes que cambiar la tarjeta a medida de noche para estar más tranquilo? Pues se la cambias. ¿Que vas con holgura? Pues no se la cambias, ¿no? Entonces, una cosa que yo hago, en vez de hacer estos cálculos, yo lo que sé que es que a mi tarjeta, a la que yo gasto de 128 GB, le caben tranquilamente 2.500 fotos. Yo se lo sé. He llegado a meter 2.800, 2.900. Pero bueno, por no apurar tanto, yo sé que con toda la tranquilidad del mundo, 2.500 fotos le meto a la tarjeta, sin problemas. Pero tú imagínate que... En vez de tener una de 128 GB, tuviera de la mitad, de 64 GB, entonces le cabría la mitad. Claro, estaría en vez de tener, de que le quepan 2.500, me cabría 1.250. Entonces, claro, en este caso, en esta noche que has visto ahí que pone 1.778 imágenes, no me cabrían. Entonces, bueno, tendría que tenerlo en cuenta, ¿no? Es que en mi tarjeta, como mucho, me caen 1.200 fotos. Voy a estar 5 horas a 8 segundos, me van a salir este número de fotos. Pues cuidado que a partir de esta hora de la noche, lo mejor es que a partir de la mitad de la noche o en el momento en que sea, voy a tener que cambiar la tarjeta, ¿vale? No estés allí pensando que la cámara está haciendo cosas, o bien se te ha acabado la batería o bien se te ha llamado la tarjeta, ¿no? Que eso da mucha rabia. Y otra cosa súper importante que da mucha rabia es que se te empañe la lente por humedad. Mucha rabia, eso, uff, eso, y eso te lo digo porque lo he sufrido. O sea, hace 3 años, también a las perseguidas además, eso que dices en agosto, no hay humedad, no hay humedad, ni poco. Eso que empieza la noche, está todo seco, y cuando te quieres despistar no te das cuenta, ya la cosa está ya más mojadita y tal, hasta que vas a tirar a irte a casa y ves la cámara que está chorrando, el objetivo está totalmente empañado, y prácticamente las dos últimas horas de sesión, pues, han sido para tirar a la basura. Entonces, si estás allí pasando el tiempo y no sacas nada de provecho, da mucha rabia. Entonces, ¿para eso qué te recomiendo? Para eso te recomiendo esto que hay aquí, ¿no? Que lo he puesto en inglés porque encuentro más, ¿vale? Pero es como las bandas calentadoras. Esto es una banda calentadora para cámaras, ¿no? Viene mucho de la observación de astronomía con telescopios y tal. Entonces, en inglés le llaman Dew Heater Band, y nada, es banda calentadora antirrocida, ¿no? Pues eso, serían un poco son estas cositas aquí, ¿no? Se la pones a la cámara y la enrollas al objetivo, a la parte de adelante, y ya está. Eso sí, la tienes que conectar a una powerbank. Ahí ya da igual lo que te he dicho antes de las powerbanks, para esto da igual. La powerbank una normalita te vale. Lo único es, esto al final emite calor, por lo tanto, si tiene poca capacidad, la powerbank se consumirá antes. Pero, bueno, ten en cuenta simplemente el consumo o la autonomía que tenga tu powerbank, para ver cuánto tiempo te da. Tampoco te marees, una normalita te va a durar. O sea, no hace falta que tampoco pongas... Estos suelen tener estos cacharritos un regulador de temperatura, no hace falta que lo pongas al tope. Puedes poner a mitad de forma normal y ya está. Tampoco te marees, ¿eh? Si lo pones, ah, lo pongo más alto o más bajo la temperatura, o sea, ponlo a mitad por defecto y ya está. Vamos, yo siempre que gasto estos cacharros, si no me mareo en cómo pongo de temperatura, ya no se van a empañar nunca las lentes. Y yo estoy mega o ultra tranquilo. Concretamente, por si te interesa, el que gasto yo, y no tengo ninguna comisión, absolutamente ninguna, no me dedico a esto. Pero es este de aquí, este SV Boni, es una marca de artículos de astronomía y tal. Y está muy bien acabado, es este de aquí, ¿no? Por ejemplo. Está súper bien acabado, muy acolchadito, muy bien. A mí me gusta mucho. Tengo también otro de estos naranjitas, tengo también... Tengo dos... Este es más rudimentario, ¿no? Este es más de ir por casa, que cumple la función igual, ¿no? Pero este me gusta mucho más el acabado, la suavidad, el... Entonces el que tengo tampoco vale mucho, 20-30 euros estas cositas. Y nada, una PowerBump va a conectar aquí, lleva un regulador de tres posiciones de temperatura. Algo así como esto, ¿eh? Los botoncitos estos, que lleva High, Middle, and Low. Lo puedes poner en el Middle tranquilamente. Bueno, incluso en el Low, ¿eh? Yo hay veces que lo pongo en el Low también. Y ya está, lo miro un poco en función de la humedad. Que no hay mucha humedad, lo puedo poner en el Middle o en el Low. Si hay mucha, le meto el High, pero vamos, tampoco... Con el Middle yo creo que va sobrado. Y ya está, o sea, en principio eso era un poco... La última cosa importante. Hemos empezado por tiempo de exposición. La apertura también, tened en cuenta un poquito, que si la cierras un poquito, mejorarás calidad óptica a nivel de, pues eso, de las agarraciones que pueda tener tu lente. No la estresarás tanto si le cierras dos tercios de paso o en paso. Lo puedes compensar con la ISO. Y luego consideraciones que no tienen nada que ver con la propia fotografía, pero mucho tienen que ver que es la batería, es la tarjeta y es el tema del calentador. Con eso, a disfrutar, ya una vez, ahora ya me pongo grande. Con eso ya una vez estás ahí, pues nada, enfoque también, acuérdate de enfocar bien, por favor. Eso sí, importantísimo el enfoque, ¿vale? Enfoque que no lo había comentado. No, porque es que eso también, lo sé, me pasó una vez en una lluvia de estrellas, también de las perseguidas. La tengo como un poco negada, las perseguidas, ¿no? No, pero antiguamente se me daban peor. Yo creo que como no iba con un ánimo de coger nada, porque sabía que luego no iba a procesarlas, porque eso era un infierno, tal vez pues yo creo que me desanimaba y yo mismo me hacía trampas para no tener que luego ni procesarlas, ¿no? Pero me acuerdo de unas perseguidas también, que cuando llegué a casa, aquello era un borrón, un borrón, que es que era un borrón, es que estaba muy mal enfocado. Las estrellas, yo no sé, es que no sé qué hice, es que luego no sé qué pasó, la verdad, pero lo enfoqué mal, no sé qué pasó, sí que enfoqué mal, directamente, o sea, miedo, una rabia. Claro, te pasas ahí, no sé si fueron tres horas, tres horas y pico allí, y claro, aparte del desplazamiento en el coche, la ida y la vuelta, te pasas toda la noche allí, para luego encontrarte, no sé, no sé cuántas fotos todas borrosas, y dices, madre de Dios, cae en todo. Entonces, sí, súper importante, la primera foto de prueba, hazle zoom al tope, hazle zoom al tope, garantiza que las estrellas estén nítidas, y mira, hazle zoom a las esquinitas para ver que las estrellas están como puntitos, ¿vale? Que están bien enfocadas, ¿vale? Que no tienes las estrellas ahí desenfocadas, entonces te vas en la cámara, vas a las esquinas, miras bien las esquinas, y garantizas que todo sale en foco, ¿vale? Es súper importante, súper, súper importante. Especialmente en estas fotografías, porque vas a dedicarle mucho esfuerzo, en tiempo, en estar allí, en ilusión también, yo creo que lo que más fastidia, sin ninguna duda, creo, no, sin ninguna duda, es la desilusión que te llevas, o sea, sin ninguna duda, eso, vamos, no son las tres horas que pierdes o las cuatro o las cinco, es el chafón que te llevas cuando llegas a casa. Entonces, ya has visto que los últimos temas que te estoy hablando, tanto batería, como tarjeta, como humedad en la lente, como enfoque, son chorradas, o no son chorradas, pero las he sufrido, batería y tarjeta no las he sufrido, pero humedad y desenfoque sí. Entonces, irá mucha rabia, mucha, mucha rabia. Entonces, nada, simplemente al final es tenerlo en cuenta y tener esas precauciones y así te puedes quedar súper tranquilo, te relajas y a disfrutar de la lluvia de estrellas. Y en el siguiente vídeo veremos lo que pasa cuando llegas a casa, un momento súper bonito, si la lluvia de estrellas cuando estás ahí, estás disfrutándola, cuando llegas a casa, que llega un momento súper bonito, que es el tema de ver que has, de recoger los frutos, ¿no? De ver que esas, no sé cuántas fotos que te has llevado a casa, con toda la ilusión del mundo, a ver que has sacado, ¿no? Eso lo veremos en el siguiente vídeo, donde ya voy a entrar a saco en Nebul, que voy a hacer un procesado, quiero hacer un procesado express, a ver si consigo batir el récord del mundo del procesado de lluvia de estrellas, que es una chorrada que me he inventado, porque eso no está registrado en ninguna banda, pero... Pero bueno, me hace ilusión hacer un procesado rápido, ¿vale? Para que veas un poco que lo rápido, ya no al tiempo, como te dije en el anterior vídeo, que Nebul va a estar procesando las imágenes, que eso lo va a hacer él de forma autónoma, y no tienes que estar ahí, y que van a ser un montón de horas para este volumen de imágenes, de miles de fotos. A mí lo que me interesa es con cuánto tiempo tienes que estar tú delante del ordenador. ¿Cuánto es el tiempo que le tienes que invertir tú físicamente delante del ordenador para sacar la foto? ¿Qué es el tiempo realmente que le dedicas a esto? Que luego el ordenador se tire 10 o 12 horas haciendo sus cosas, eso es indiferente. Eso da igual, eso es la máquina, para eso la belleza de las máquinas es esa, la grandeza es esa, ¿no? Que hacen el trabajo que a las personas no nos gusta. Pero a mí lo que me interesa es en cuánto tiempo mínimo se puede sacar una fotografía, que es la que quieres, de una lluvia de estrellas como las persillas. Es lo que voy a intentar mostrarte en el siguiente vídeo. Y de momento, si esto te está gustando, si quieres, estás pensando en hacer la lluvia de estrellas de las persillas de este año, que es espectacular, pásate, en la descripción del vídeo lo tienes, por nebul.com, ahí verás más imágenes de lluvia de estrellas y tal, de Nebul, también hace fotografía de Vía Láctea, de Star Trails, y si te gusta o te está gustando esto de Nebul, te puedes suscribir a la newsletter y ahí recibirás toda la información comercial del software, precio, licencia, periodo de prueba, bueno, todo eso, cómo hacer para probarlo, cómo hacer para comprarlo, todo eso lo tendrás ahí detallado en el correo cuando te suscribas. Y si luego no te gusta, por lo que sea, pues dices, mira, esto no es para mí, o ya no quiero recibir más los correos que envío yo, bajo de todos los correos tienes un botón para darte de abajo. Vamos, es súper fácil, le das al botón y ya no recibes más correos. Así que nada, eso es un poco lo que te quería contar en el siguiente vídeo más. Bueno, hasta luego. ¡Gracias por ver el video!